Cambiemos de tema porque este viernes es el final, el final, no se pueden perder el final de Al Fondo Hay Sitio y es que siempre, siempre, ustedes recordarán todas las temporadas, ¿verdad? Esta exitosa serie, siempre nos dejan rabiosos, a mí me da rabia, sí, hay que decir, sí, a mí me da rabia porque claro, tengo que esperar un par de meses para saber qué es lo que viene y es que Gillo Aranda, el maestro, el guionista, nos trae una bomba, una bomba que se las presento de a poquito porque no puedo hablar más porque si no me sale herpes. ¡Criatura divina, ven a desayunar, vas a llegar tarde al colegio! Estamos a solo unos días de la gran final de temporada de Al Fondo Hay Sitio hay mucha expectativa por conocer el destino que le esperan a los personajes de Las Nuevas Lomas el jefe guionista de la exitosa ficción, Gillo Aranda, nos da un pequeño adelanto de lo que se viene ¿Cómo estás tú ahora ahí hablando de los guiones, de esos guiones que se acercan, que siempre son temidos ahí que los actores están a la expectativa de que lleguen? Esta vez ya los tienen, han recibido todo, aunque no lo creas, todos lo tienen ahí delante y este, no vamos a hacer el final de temporada que planeamos hacer porque no vamos a ir tanto tiempo del aire pero vamos a terminar el capítulo el día 23, va a haber una para de un par de semanas creo El hombre de la pluma nos reveló que habrá una bomba, como ya nos tenían acostumbrados a sus fieles televidentes Acá tiene su fettuccine a la carbonara mediterránea, con oso buco caramelizado, fastusima en un troco Se ve muy riquito, se ve rico No te disculpes Julie, por favor, más bien, ponte cómoda Yo me voy a cambiar para no estar de mozo, ¿sí? Está bien, yo le espero, no se preocupe Enseguida regreso Pero el 23 en la noche le puedo asegurar a la gente que va a tener un regalito así, su regalo pre navidad Pre navidad? Sí, 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 sí Ahora, este regalito sé que no nos puedes develar qué es, pero se ha buscado mucho, por mucho tiempo o no? No, no, no No, es una cosa sencilla Sí ¿Puedo llamar a mi abogado? No, claro, por supuesto Mira, te voy a recomendar uno, ¿eh? Acá tengo un excelente abogado penalista Jorge Reyes Ah, ah, y si quieres construir una casa, acá tengo un ingeniero estructural Jorge Reyes El retorno de personajes siempre es una posibilidad abierta para el grupo de escribidores Reyes Solo te queda rezar, tienes que rezar mucho Pero acá está el padre, Jorge Reyes Todo es posible, todo es posible, porque hemos hecho, creo que este buen año, un buen regreso Hemos demostrado que podíamos hacerlo, no necesariamente con todo el elenco que la gente esperaba Y que pon buenos actores y pon buena historia y pon buena gente detrás de cámaras trabajando y va a salir bien, ¿no? Entonces sí, eso también te ayuda, ¿no? A seguir adelante Los regresos pueden suceder, pueden suceder No sé si sucedan, pero todas las puertas están abiertas Aranda y su equipo de trabajo están más que satisfechos de retomar esta historia con las aventuras de los González y los Maldini Feliz, feliz, es... hace tiempo que no llega tan descansado un fin de año Y ayuda a hacer este programa, ¿no? Es muy fácil de hacer, muy sencillo, funciona todo como un reloj ¿Qué te puedo pedir? Me río cuando lo veo Quizás es lo que más agradezco, ¿no? Sí, sí hay una bombita por ahí, a ver si vienes por acá y la grabas temprano Y bueno, de hecho, en balance, ¿cómo te sientes con el respaldo del público? Bien, ¿no? Porque creo que si nosotros estamos trabajando pensando en el público Qué bueno que el público te haga caso, ¿no? Le haga caso y le guste lo que estás poniéndoles en pantalla, ¿no? Con la responsabilidad que es también llenar la pantalla de la gente Capítulo final este viernes de Al Fondo y Sitio, no se lo pierdan Muy bien, antes de... ¡Suscríbete al canal!